Brilla el sol ahora en las piedras, ahora que hablaste de arquero, ya te consulto para que se viene Boston. La tiene Novik, va tirando hacia arriba, pelota al área, atención, va para Olivera, está... ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Boston River, Cristian Oliveira! Ganó, picó, buscar la pelota de Novik. Le puso un pase bárbaro, milimétrico, exacto, preciso. La pelota entre el central izquierdo y el lateral para que pique en diagonal Cristian Oliveira. Del medio hacia la derecha, en el ataque para fundo, picó. Se metió como una vaga, le pegó de derecha, la acarició, la tocó contra la salida del arquero Méndez. La pelota cruzó contra el vertical derecho. Y a los 10 minutos del primer tiempo, pasa a ganar Boston River. Boston uno, la lucero, apareció el número nueve, Cristian Oliveira. Hace un instante, el arquero de Boston River había salvado su valla. En esta pelota, donde hace este planteamiento de 4-3-3, el técnico Apu, que perfectamente podría tener cuatro punteros en el área, o cuatro puntas, deja a Novik más retrasado. Y es Novik el que justamente mete un pase notable entre los agueros de la luz. Lo deja solo, habilitado, Cristian Oliveira. Y dejarle esa pelota con pelota dominada y de frente es gravísimo. Bueno, llegó y definió notablemente, porque sorprendió al arquero de la luz. La defensa no estaba bien parada, un pase notable. Gana Boston en apenas 10 minutos. Bueno, ojalá, ojalá que todo esto se mueva, tenga llegadas en los arcos, se produzcan situaciones importantes. Acá un descuido, el virtuosismo de Oliveira y la apertura. Ávita, pasemos la vida, más fácil. Se juega arriba la defensa y se completa lo que había costado. Los 65 minutos que restan de juego. Muy bien, acá la pelota viene por el costado izquierdo. La va jugando Gómez. Gómez jugando por la izquierda. Gana Boston por 1 a 0. 27 minutos tenemos. Lo venía buscando a Silva. La pasa Malurreta. La roba de los antes. La roba Urreta para Gómez, para Novi, para Oliveira. Va Oliveira. Está, está, está. Gol. 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 Gol de Boston River, Oliveira. Cristian Oliveira. Andaban una tarde inspirada, decía Foliati. Roba la pelota, Reta Vizcaya. Se la sacó de los altos. La pardía de los altos. Allí se la montió en Reta Vizcaya. Y después, Ranovi. La tocó por Oliveira. Con Gómez. Fue Gómez finalmente que la termina tocando por reizquierda por Oliveira. Y rápido de primera. Tocó de zurda. Entrando por reizquierda del área mayor. La pelota cruzada contra el vertical izquierdo. Gana Boston River en el parque Artigas. Boston River 2. La lucero. Otra vez apareció Cristian Oliveira. Un lindo gol. La verdad que es un lindo gol. El de Novi con Oliveira también lo fue. Porque Novi mete un pase notable entre los agueros. Acá es Gómez que recibe y mete por abajo. Llega Oliveira sutilmente para tocarla. Al otro palo del arquero. Para marcar el segundo. Este Oliveira. Que hoy se convierte en el goleador. Pero que además había tenido ya dos oportunidades anteriores. Una le había salvado el arquero Méndez. La otra se había ido por arriba del caño. Es para el mercado local Oliveira. Un hombre de muy buenas condiciones. Que hoy la se está mostrando. Es un hombre que seguramente se está mostrando también. Porque él ya estuvo en Europa. Tuvo que volver. Bueno, mostrar otra vez que puede llegar a ese lugar. Un golazo. Para que gane Boston River 2 a 0. Problemas defensivos en la luz. Muy importantes esta tarde. No son comunes en equipos de Payas. La luz le viene de ganar a Peñarol. Ahora pierde 2 a 0. Ventaja que parece muy amplia. Un partido que le favorece al ganador. Ámbita, pasemos la vida. Ámba fácil. Está ganando Boston River por 2 a 0. Va Boston por el tercero. Va a levantar al área. 1, 2, 3, 4. A buscar. Merodeando el punto penal. Viene el centro. Atención. Segundo. Para estar. Valdez. Gol. 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 Gol de Boston River. Impresionante, Valdez. Picó con una potencia y una energía como si tuviese 20 años. El veterano Valdez apareció por el segundo palo. Es cierto, el centro fue milimétrico, fue exacto, fue preciso. Calculado para la aparición de Valdez. Pero como le ganó las espaldas a todos. Picó y apareció al borde del área menor. Para darle un frentazo y cerrar definitivamente el partido. Ahora sí, Bajele, le aparecía a la maestra. Esto está cerrado. Apareció Carlos Valdez. Boste River le gana la luz 3 a 0. Bueno, una pelota muy bien metida por Novi. Milimétrica, pasada. Nadie reaccionaba. Menos el fondo de la luz que ha estado hoy. En una jornada para el olvido. Si tendrá que trabajar Pazas, que fue zaguero con este fondo de la luz que hoy ha estado muy estático. Ha observado más que nada. Aparece Valdez por atrás. Se ubica muy bien el área. Mete el cabezazo el 3 a 0. ¿Cómo nos festejaron sus compañeros con Valdez? Ha dicho que lo quieren mucho a Valdez. Que influye mucho en ese grupo de Boston Ríos. Bueno, una victoria amplia. Ya estaba ganado este partido. Desde el minuto 27. Cuando había convertido el segundo Cristiano Oliveira. Valdez festeja el suyo también. Una jornada redonda para el Boston, para el sastre. Una jornada para el olvido, para el trabajo, para saber qué pasó en este equipo de la luz. Amistad, pasemos la vida más fácil. No te distraigas. 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 El toque por bajo, rastrero. La pelota recorrió de paro izquierdo contra el medio del área menor. Y apareció el número 22, Oleksandr Machado, para Calle de Tierra. De pierna derecha y ponerla en el fondo del arco. 4 a 0 le gana Boston River a la luz. El desborde de Oliveira y la aparición de Machado. Bueno, cerrarlo hace rato que está el partido liquidado. Llega este gol para el final, para el estímulo de Machado. Que ingresó hace minutos a la cancha. Un hombre que también perfectamente puede jugar en este equipo. Y yo veo mientras se abraza ahí que está Acuña también afuera. Ni jugó Acuña hoy, que era titular en este equipo. Lo que lleva a que el técnico está moldeando el grupo. Está llevando a los jugadores. Qué bien Machado en la definición. La tocó sutilmente por abajo. Desborde por derecha. Otra vez muy mal parado el equipo de la luz. El cuarto gol, un resultado muy amplio a esta altura. Que justifica totalmente el equipo vencedor esta tarde. Hábitat vacío, la vida más fácil.